Muy buenas gente y aquí estamos en el capítulo número 12 de World Health Resources Soviet Republic, chicos. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, chicos. Antes de nada, comentar que nuestro amigo FD nos ha comentado que sí, que efectivamente se pueden elegir las cosas que pueden transportar los vagones. Y está echando un vistacillo y sí que es cierto, ¿vale? Podemos decirle que este vagón no acepte esto, no acepte esto o no acepte esto, lo cual nos va a venir que ni pintado. Obviamente, ahora como está cargado no lo voy a tocar, no sé que luego lo liemos, así que en cuanto descargue, pues nos pondremos manos a la obra. Así que FD, muchísimas gracias por tu tip, por tu consejo o por tu ayuda, ¿vale? Bien, también nos ha comentado que quizás nos hemos precipitado a montar este sistema aquí, ¿vale? De almacenes, estaciones y demás. Pero quizás por una parte sí que tiene bastante razón, ¿vale? Tiene su este. Pero, pero así dejo delimitado la zona, ¿vale? Porque tenemos que hacer por aquí, por aquí, granjas que surtan de grano, ¿vale? Aquí al almacén para luego que surta al tren o un tren solo de grano. Bueno, ya veremos, a ver, ¿vale? Y que luego todo esto se vaya subdividiendo, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, tenemos para madera, aluminios y demás. Aquí tenemos plásticos químicos, tal y cual. Bueno, estos son portacontenedores y esto pues acepta todo tipo de mercancías, obviamente, ¿vale? Pero claro, luego tiene que llevarlo a algún almacén o a algún sitio, ¿vale? Así que vamos a empezar con la industria petroquímica, ¿vale? Ya tenemos la industria petrolífera, pues ahora la parte química. Para luego poder hacer ropa, que es una de las cosas que más dinero se nos está yendo, ¿vale? Como veis, prácticamente, bueno, los químicos, así también nos agarramos esto. Pero bueno, los químicos no son todos los meses, con lo cual, pues bueno, más o menos, ¿vale? Pero ya si veis la ropa y luego la electrónica, pero la ropa brutal, ¿vale? Claro, luego tendremos que subir combustible a la ciudad de arriba y demás. Pero bueno, incluso a la de aquí abajo tendremos que hacer una pequeña estación, ¿de acuerdo? Que seguramente la pondremos aquí como término, donde se descargará combustible en un pequeño depósito y con camiones, pues bueno, harán el tráfico, irán moviendo, ¿vale? Será demanda eso. Cuando veamos que está vacío, pues sacamos un tren y lo ponemos en marcha. Mientras tanto, pues estará en cocheras o haciendo otros servicios. Vete todos a ver, ¿vale? De momento lo vamos a tratar así, para tener un poco nivelado, ¿vale? Para no comprar 500 trenes y demás, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer, chicos? Pues eso, la petroquímica. ¿Qué ocurre? La petroquímica necesita, como bien sabéis, ¿vale? Necesita maderas, necesita cultivos, agua, pero bueno, eso es obvio. Y graba, ¿vale? Bien, pues bueno, lo que vamos a hacer nosotros de primeras es directamente poner, vamos a ver si podemos, esto, por ejemplo, por este lado, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, ya que está, pues el cruce, pues mira, aprovechamos y tiramos todo esto por aquí, perfecto. La entrada de combustible, pues viene por la parte de atrás, la entrada de áridos, pues bueno, ya veremos a ver, ¿vale? Y después, después, porque esto solo nos va a fabricar químicos con una velocidad absurda, pero bueno, nos va a fabricar químicos. Por cierto, esto entiendo que tendremos que echarle a la red de alcantarillado, ¿no? Que es lo que me da a mí a entender, que no me pasa nada, no me preocupa, ¿vale? Porque lo podemos poner sin ningún problema, con una bomba y la enganchamos a esta, ¿vale? A la línea principal, o sea que, ya ves, truz. A ver, venga, construimos por aquí, chicos. Ahí lo vamos teniendo, venga, que se vaya construyendo a muy buena velocidad, ¿vale? Ahí estamos, perfecto, ¿vale? Entonces, necesitamos, hemos dicho, o necesitamos, bueno, vamos a dejarlo primero que se vaya construyendo, pero antes vamos a ir poniendo estos caminitos así, por ejemplo, esto, pues igual así y así, ¿vale? Perfecto, para que se vaya conectando y vamos a ver, se va yendo el dinero. Y así ya, mientras se va construyendo, gastándose los dinericos, ricos, ricos, pues vemos al tren que no ha llegado todavía. Ah, mirad, ahí está, nuestro querido tren, tu tren, nuestro tren marcha, ¿eh? Bueno, le robo a la Renfe Antigua, sus eslóganes y ya está, y no pasa nada, somos una república soviética. Robamos de to, velocidad máxima 110. También nos ha recomendado, nuestro amigo FD, que usemos vías de madera, que son mucho más rápidas y que incluso que usemos el tren diésel o una locomotora diésel, ¿vale? Porque realmente tenemos, tenemos a patadas, ¿vale? Gasolinas, ¿vale? Tenemos una, una refinería que nos está generando gasolina. Así que seguramente algo de eso haremos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a dejarle que vaya descargando entero, ¿vale? Ahí va subiendo los dineros. Con lo cual, solo con este tren vamos a pagar el crédito que pedimos, el de un millón. Incluso podríamos empezar a devolverlo, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo vamos a dejarlo así, ¿vale? Bien, a ver si se termina de descargar, ¿vale? Y hacemos lo que nos ha comentado nuestro querido amigo. Ahí está. Bien, configuración avanzada. Entonces le decimos que no acepte esto y que no acepte esto, ¿vale? Que no acepte esto y que no acepte esto. Así, de esta manera. Y esto, que no acepte esto y que no acepte combustible. De esta manera, en teoría, va a haber una carga de betún y de combustible, pero tres vagones de combustible y un vagón de betún. Ya sabéis que el betún se produce mucho más lento, ¿vale? Por eso tenemos dos depósitos y no están ni uno lleno y de estos están petados los tres, porque produce mucho menos, ¿vale? Vamos a ver, 75 contra 125. Ojo, claro. Llega el momento en que el tren salga sin betún. Que nos daría un poco igual, pero queremos que salga equilibrado porque sobre todo el betún es mucho más caro, ¿vale? Venga, pues vamos, ahora luego veremos a ver cómo lo carga, a ver si carga correctamente, como hemos querido que lo haga. Vale, esto vamos a ver. Vamos a ver. Air sin recursos, falta de agua, petróleo, agua. ¿Cómo que agua? ¿No te llega agua o qué? Si te llega agua. A ver, vamos a ver. ¿Esto nos pide algo? Porque igual, yo creo que lo que nos está pidiendo es... Vale, esto es tubería. No. Vamos a ver. Vale, esto sale de aquí. Vale, hay que unirlo. Pues quizás, 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 podríamos traer aquí un tanque. No, tanque no. Porque, obviamente, esto no puede ser. Tanque de aguas residuales. No. Esto lo que tenemos que traer es un... A ver si me acuerdo. Esto, un interruptorcito. ¿Vale? Donde le va a llegar todo el agüita. Así que le vamos a quitar de, por ejemplo, de aquí. Esto. Vamos a quitarlo por aquí atrás. Ponemos esto, por ejemplo, aquí. Y ahora lo unificamos. Así. Así. Y ahora esta. Pues, obviamente, tendrá que venir en paralelo, más o menos. Vamos a pedirle que venga así. Vamos a pedirle... A ver si hacemos así. Ah, pues mira. Haciéndolo así, va perfecto. Supongo que será eso lo de la conexión de agua. ¿Vale? Sin recursos. Falta grapa madera. Agua está llegando. Vamos a ver. Igual... Ah, necesita una conexión directa. ¿Eh? Mijo. No le vale con la normal. Bueno, menos mal que esto lo tenemos mega preparado. ¿Vale? Para todas estas cosas. ¿Eh? Ya lo teníamos aquí, pues... Pensando para el futuro. Ya sabéis. Al final estas cositas, pues es lo que tiene. Vamos a hacer esto así. Así, ¿vale? Para que no vaya muy... Pues muy... Muy asado. Muy... Aunque nos da un poco exactamente igual, ¿vale? Pero bueno. Joder. Por lo menos que sea lo más... Un poquito... Aunque sea un poquito realista, ¿vale? Así. Perfecto. Se vaya construyendo. Y esto, en teoría, debería expulsar el agua para todos los lados. Digo yo. Vale. Agua ya tiene. Perfecto. Vale. Pausa. Pausa. Vamos a salir. Vamos a ver el tren. ¿Dónde coña está el tren? Que no lo veo. Mi tren. Aquí está. Venga. Y ahora luego iremos viendo. ¿Vale? 360 y 120 de betón. Bien, 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 bien. En teoría, lo tiene que hacer así. Vale. Entonces, ya tenemos la petroquímica. ¿Vale? Por aquí. Claro. ¿Qué ocurre? Necesitamos grava, chicos. Necesitamos grava. Así que en la industria de la construcción, hacemos una pequeña cantera. He estado mirando un poquito. Y por aquí podemos tener algo bastante interesante. Si lo conseguimos. Así. ¿Vale? Nos da un 40% más o menos. ¿Vale? Claro. Ahora luego necesitamos la planta de procesado. Que la planta de procesado la vamos a poner en este lado. ¿Vale? A ver. Así. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y ahora solo quedaría pues tirar carretera y manta. ¿Vale? Hacemos así. Vamos a ampliar el radio de curva. Más o menos así. Así. Esto es obviamente lo más recto posible. Vamos a ponerlo hasta aquí. ¿Vale? Porque luego ya veremos igual si hacemos algo interesante por aquí. Vale. De momento esto así. Ya que estamos. Pues mira. Así. Así. Muy bien. Y esto. Pues mira. Lo podemos enganchar así. Ahí estamos. No ha quedado muy recta. Pero oye. Ahí está. Que es lo importante chicos. Bien. Necesitamos. ¿Qué necesita? Electricity. ¿Vale? Pues sin electricidad. Pues ya me de gasto. Así que esto lo vamos a poner. Por ejemplo. Mirando para este lado. A ver si nos dejaría. Más que nada pues para que esté mega conectado. ¿Vale? Pues mira. Podemos ponerlo así. Esto lo vamos tirando. Como tenemos esto. Lo vamos tirando. Esto así. Esto así. Esto que sigue a la carretera. ¿Vale? Así. Y así. Mira todo que bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos cantera. ¿Vale? Perfecto. No hay vehículos para cargar. Vale. Esto tenemos que comprar. 20 y 33. Y si compramos. No. Maquinaria. Pues nada. Compramos esta. Perfecto. Una excavadora ahí. Dándole. Que te pego. ¿Verdad? Vale. Perfecto. Cinta bajadores. No hay vehículo disponible para cargar piedra. Vale. Con cinta transportadora. Esto. ¿Puede usar cinta transportadora? No. Esta no tiene. Esta no tiene. Qué broma es esta. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Quieto parado. Quieto parado. Ahí está el tren. Vamos a ver lo que está cargando. ¿Vale? Vale. De momento combustible. Y cero de betún. Vamos a ver si así. Ahí está. Perfecto. Bien. Bien. Pues FD. Tenías toda la razón del mundo, tío. Muchísimas gracias por ello. ¿Cuánto ganaremos por aquí? Bajará un poquito, ¿vale? Porque el petróleo es algo más barato que el betún. ¿Vale? Pero bueno. Así mantendremos. ¿Vale? Betún, betún, betún. ¿Vale? Más que nada. Pues para que esto no rebaje tanto. ¿Vale? Ya veis. Combustible. Pues ahí va. Vale. ¿Qué más necesitamos, chicos? Pues necesitamos petróleo. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Bueno. Tenemos por aquí. Ya veis. ¿Vale? Diversas. Almacenes. Depósitos de petróleo. ¿Vale? Y lo sacaremos, por ejemplo, de alguno que tenga, que le entreguen varias, 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 varias. Varias, varias. ¿Vale? Como por ejemplo esta. Esta le entrega a este. Y esta entrega a este. Con lo cual, podríamos sacarle de aquí, ¿vale? Por una tubería soterrada. ¿Vale? Con luego una bomba. ¿Vale? Obviamente, porque si no, pues ya me dirás tú. No, esta no, porque esta obviamente va para el otro lado. ¿Vale? Esta va para aquí. Esto todo al final absorbe. De por aquí, por aquí. Así que necesitamos sacarlo por aquí. ¿Vale? Soterrado. Sí, claro. Es que si no, pues... O quizás elevado. Un punto. Hasta el paso de la carretera. Lo soterramos. Y luego el resto, pues que vayan por aquí. Estación de bombeo. Estación de bombeo. Estación de bombeo. Claro, es que necesitamos bomba. Porque si no, no va a salir. De 3 a 1. O de 1 a 3. Yo que sé. Bueno, vamos a poner de 1 a 3. Por si acaso. ¿Vale? No quiero que te conectes a ningún lado. Es que qué manía tiene el juego, ¿eh? Es muy pesado. Vamos a ver. Lo vamos a poner quizás entonces igual un poco por aquí. ¿Vale? Como tiene que salir de aquí. Ah, pero esta es... Ostras. Aquí tendríamos que hacer la soterrada. Nada, pues a nada. Eh... Subterránea. Lo hacemos aquí y ya está. Y luego lo elevamos, ¿vale? Y ya está. No hay problema. Vale. Tiramos cañería. Esto. Hemos puesto al revés, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Muy bien. Soy listísimo de la hostia. Joder, chicos. Joder. ¿Verdad? Pero bueno, no pasa nada. Ahí estamos. Y esta, pues sin más. Vamos a ponerle vista subterránea. Vaya liada de tuberías que estamos liando por aquí, ¿eh, chicos? Que diréis, pero qué flipado eres. Vale, esta es demasiado larga. Bueno, no pasa nada. Ponemos otra estación de bombeo por aquí. Claro, es verdad que esto al final tiene su... Su... Esta. Vale. Aquí. Y nada. Pues estiramos. ¡Ostras! Bueno, menos mal que esto nos ha construido. Sino que solo se ha proyectado. ¿Vale? La vamos a poner entonces aquí. Y vamos a ver si nos deja conectar. Vale. Nos ha dejado conectar. Ahora sí. Y esto, pues lo que vamos a hacer es... Vale. Hacerle pasar por aquí. Hacerle pasar por aquí. Y ahora esto. Esto creo que había una forma de convertirla a... A elevado, ¿no? ¿O qué? ¿O lo tenemos que tirar todo subterráneo? Es que había una forma, creo. Creo que era. Creo que era, ¿eh? Vamos a ver. Si le ponías esto aquí. Y luego esto así. Giro demasiado pronunciado. Bueno, no pasa nada. Eliminamos. A ver. Así. Quieto, pero. Quieto, pero. Vamos a ver. Si le ponemos esto... Así. Y ahora decimos... Así. Vaya por Dios, hombre. Vamos a ver. Es que ya os digo, ¿eh? Sé que había una fórmula. De elevarla. Ah, espera. Claro. Claro. Así. Yo también soy mongolo. Pero bueno. A veces me ocurren estas cosas. Demasiado largo. ¿Cómo que demasiado largo? Si está de aquí a aquí. Joder. Madre mía. Bueno, pues nada. Ponemos otra estación de bombeo. Venga. Así. Esto lo vamos a poner mejor, quizás, aquí. Por lo que pudiera pasar. ¿Vale? Y esto, así. Bueno. Madre mía, chicos. Madre mía, ¿eh? Lo que hay que hacer para hacer esto. Bueno. Pues ya tenemos las 20 toneladas importadas. Vale. Que sí que... Pues un motor y demás. O una estación de bombeo. Pues puede tardar lo suyo. Vale. No te lo voy a... No te lo voy a negar. Pero joder. Que tampoco tenga... ¿No? Bueno. En fin. Cosas del juego. Vale. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Esto. Necesitamos comprar camiones de piedra. ¿Vale? Podemos pillar. A ver. Entonces. Lo que vamos a necesitar también. Aquí una parada. Mira. Podemos poner aquí una pequeña parada de autobuses. ¿Vale? Quitamos esto. Quitamos... Vaya. Nos hemos llevado... Bueno. Es igual. Ponemos paradita de autobus. Paradita de autobus. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Así. Vaya. Vaya por Dios. Menuda... En fin. En fin. Vamos a ver. Y ahora ponemos otra vez la corriente hidroeléctrica. En fin. Vamos a poner esto así. Esto por aquí. Y esto. Venga. Así. Perfecto. Vale. Entonces necesitamos conectar esto a este lado. Esto. Por aquí. Así. Y aquí. Por ejemplo. Esto en teoría. Llegan andando. ¿Vale? O sea que... Cero problema. Ni turistas. Ni la de Dios. Aquí solo trabajadores. Vale. Vale. Chicos. Vale. ¿Qué se necesita por aquí? Vamos a ver. ¿Cuántos trabajadores? Aquí son sólo 40. Y aquí tampoco necesita mucha gente. Pero bueno. Bien. Con esto. Y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Como dice aquel. ¿No? Que no... A ver. Necesitamos sacar. Vamos a sacarlo de aquí. Motor de cinta. Transportadora. Vamos a ir poniendo los motores. Según nos deja el juego. ¿Qué dices? ¿Por qué no me lo pone aquí? ¿No? Pues ríete tú. ¿Me lo quiere poner aquí? Pues bueno. Pues me lo quiere... Vamos a poner lo más largo posible. Ahora esta. La podemos poner así. Por ejemplo. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Vale. Perfecto. Per-fe-c-to. Bien. A ver. Chicos. Con esto. Ya tenemos. Esto. Así que lo que vamos a coger es un autobús. Que no sé si tengo algún autobús comprado. Tengo que comprar. Tengo que comprar. ¿No? Vamos a tener que subir la gente. ¿Vale? Porque aquí. Pues hombre. Hay cuatro trabajadores mal contados. ¿Vale? Que digamos. Que sobran. ¿Vale? Que sobran. Vamos. Que hay de más. ¿No? O algo así. Bueno. Que sé. Vamos a ver. Entonces. Vamos a construir. Coste por piso. Calidad de los... ¿Eh? Con calidad superior. Aquí. Si no. Se nos van. Pueden quejar nuestros conciudadanos. Y con razón. Con razón. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a ir poniendo ya por aquí. Quizás. Lo que pasa es. Para ahí y para allá. Van a dar más vueltas que un molino. Así que. Claro. Estaría bien. Estaría bien. Espérate. Hacer un corte transversal. Aquí a la carretera. A esta calle. Así. Así. Esto. Así. Por ejemplo. ¿Vale? Esto. Podemos hacerlo así. Ya veremos. A ver luego. Como lo enganchamos. Esto. Podríamos hacerlo. A ver. Vamos a quitar un momentito. Esto. Esto. Esto lo vamos a hacer. Por ejemplo. No. Destrozar no. Construir carretera. Esto. Por aquí. Por ejemplo. Que haga aquí un pequeño giro. ¿Vale? Así. Una caña. Así. Y esto. Por ejemplo. Así. Como oblicua. ¿Vale? Yo creo que puede quedar bastante bien. Bien. Entonces esto. A ver. Jueguito. No me toquen las bolas. Vale. Vale. Perfecto. Esto que lo voy a ir construyendo. Poquito a poquicho. Poquito a poquicho. Vale. Entonces vamos a ir construyendo. Chicos. Las. In the house. Ponemos esta. Por ejemplo. Que es muy grande. Pero aquí cabrá perfectamente. Digo yo. ¿Cabe bien? Cabe bien. Vamos a intentar ponerlo. Mejor. Ahí. Y esta. Pues a ver si cabe por aquí. Esto. Cabe. Y aquí. Pues. 89. 68. Y 91. Ah. Esta no entra. Es demasiado grande. A ver esta. Mira. Esta si entra. Pues ahora. Ahí os coloco. ¿Vale? Y así vamos teniendo un poquito de todo chicos. Vale. Ostras. Una cosa. ¿No? No me he mirado. No he mirado. A ver si le llega el agua. Espérate. ¿Dónde tenemos el pozo de agua? Esto no es ¿no? O si. O no. No. Esto no es. Esto es una bomba. De agua. Esto tampoco. Así. Vale. Esto si llega. Y esto. A ver. Vale. Llega. Uf. Menos mal. Menos mal. Y el alcantarillado. Ostras. Esto. Esto que es. Reserva de agua. Bueno. Ahora lo veremos. Según se vaya construyendo. Lo iremos viendo. ¿Vale? Bien. Entonces. Claro. Aquí vamos a encontrarnos con un pequeño dilema problema. ¿Vale? Y es lo siguiente. Vamos a ir poniendo esto. De momento. Esto así. Esto lo podemos ponerlo aquí. Esto lo podemos poner aquí. Esto. Pues mira. Lo podemos poner si Dios quiere. Y si no también. Si le interesa. Así. Por ejemplo. Esto así. Esto. A ver. ¿No quieres buscarte el medio? Amigo mío. Vamos a ver. Vaya por Dios. Bueno. Pues que ahí se queda. Ese camino perdido. Alejado de la mano de Dios. Esto así. ¿Vale? Y esto. Esto es lo malo. Deberían de dejar de hacer más cosas. Pero bueno. A ver esto. Oh. Es demasiado pendiente. Qué pena. Qué penita pena. Creo que aquí ha enganchado. Pues hala. Para allí. Para que puedan ir moviéndose. Y demás. Estos tienen acceso. Llegan mis conciudadanos. Vale. Parece que sí. Que sí. Vale. Ahí llegan todo Dios. Perfecto. Perfecto. Vale. Tenemos que comprar un autobús. Hemos dicho. Venga. Vamos a ir comprando un vehículo. Un bus. Esto es 135 viajeros. No. Vamos a poner. Yo que sé. Todo más o menos igual. ¿No? A ver. Ah. Coño. Que no tengo dinero. Ostras tú. Que nos hemos gastado toda la pasta. Se me ha ido la peonza. Chicos. ¿Dónde está el tren? Que este es el que nos va a liberar. De todo esto. ¿Está descargando? Dime que estás descargando. Vale. Está descargando. Perfecto. Uf. Eso ya no mola tanto. Chicos. No me mola tanto. Pero bueno. En fin. Claro. Por eso va esta velocidad súper absurda. Lo que pasa es que se nos va a acabar el dinero. Chicos. Se nos va a acabar el dinero. Vale. Ya hemos tenido dinero. Vale. Perfecto. Bueno. Al menos hemos podido esto. Vale. Pues venga. Vamos a ver si ahora podemos comprar un autobús. Son 8.000. Ahí andamos. Ahí andamos. Ostras. Pero claro. Son cosillas que vamos necesitando. ¿Vale? Vale. Va subiendo los trabajadores. Tenemos 17. Debido a baja educación. 700 y pico. Ostras. Va subiendo esto. Pero bueno. Entiendo que aquí. Pues. Ah mira. Esto está funcionando. Aquí. Pues son trabajadores de muy baja cualificación. O sea que no es sin más. Necesitamos comprar también. ¿Qué tal? Bueno. Necesitamos comprar camiones también. De esto. De Tolva. ¿Vale? Para llevar pedruscos. ¿Dónde está nuestro tren? ¿Tú tenemos nuestro tren en marcha? Ahí está. Venga. A ver si se carga. Que son otros dineritos. Son ricos ricos. No es que. Creo que eran 100.000 pavos ¿no? O 100.000 rublos o algo así. Por máquina más o menos redondeado. Vamos a ver. Uf. ¿Cuánto nos hemos gastado el mes pasado? Bastante pasta. Bastante pasta ¿eh? Pero mirad. Lo que vemos importando. Exportando perdón. O sea que vamos. Dentro de lo que cabe. Tirando millas ¿vale? O sea que no hay mayor problema. Vamos a ver el tren. Nos va a dar pingües beneficios. Mira nos dan más dólares ¿eh? Ostras. Pues igual lo exporto todo al bloque capitalista. Que les interesa. Claro. Luego para importar aquí el resto de cosas. Podemos hacerlo ahora mismo por camión. ¿Vale? Y demás. Pero bueno. Mi intención es montar por aquí una pequeña estación en algún lado para descargar las mercancías. Y luego hacer una estación también de pasajeros ¿vale? Una estación de descarga de mercancías. Que ahí se descargue todas las mercancías que sean menester. Y 87.000 ¿eh? Ostras. Y gracias a eso. Pues bueno. Es igual. Vamos a ver. Primero vamos a comprar autobús. Le vamos a decir. Que venga aquí. Que cargue pasajeros. Trabajadores. Perdón. Bueno sí. Pasajeros. Al final es lo que hay. Y que venga luego aquí. Y aquí. Cargue y descarga. Le damos al Start. Y necesitamos también. Un par de camiones Tolva. Vamos a ver. De lo que mejor cargue. Esto carga 13. ¿A qué velocidad? 92. Venga. Pues lo compramos. 8.000. Compramos uno. Y de momento pues le vamos a decir. ¿No? Que venga. Epa. Que venga. Aquí. Carga completa. De grava. Y luego venga aquí. Y descarga completa. De grava. Venga Start. Y vamos a poner dos. Para que esté siempre esto. En funcionamiento. Ahora a ver. Cuando viene el autobús. Y demás. ¿No? Bueno. Vamos a ver. La verdad es que estamos. Montando aquí un. Una buena liada. Una buena liada. Chicos. Esto aquí. Esto aquí. Perfecto. Vale. Aquí va el autobús. Aquí va el camión. Esto. Ah mira. Ya hemos vendido. Está vendiendo el tren. Venga. Perfecto. Bueno. Nos hemos recuperado bastante rápido. Venga. Vamos a comprar otro camión Tolva. Así. Y este. Le vamos a ir. Copiar. A este. Y este. Start. Perfecto. Vamos a ver cómo va cargando. Entiendo que irá cargando esto a buen ritmo. Digo yo. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? Trabajadores. Imposible. Almacenar. Exportar. Piedra. ¿Qué le he puesto yo? Ah no. Piedra. Así. Perfecto. Yo también soy un poco monguer. Quieto parado. Quieto parado. Quieto parado. A ver. Y aquí. La descarga. Obviamente. Piedra. Y este. Pues lo tenemos que hacer lo mismo. La descarga de piedra. Ahora sí. Ahora sí. Chicos. Vale. Pues estarán. Como ellos son dos camiones. Pues uno cargando. Otro descargando. Y ahí estamos. A ver a cuánto le carga. Bueno. Ostras. Lo carga bastante rapidote. Perfecto. Esto le va machacando. Y se lo irá importando. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Ya le van llegando cositas. Chicos. Le van llegando cositas a la fábrica. Poco a poco. Le van a quedar ahí. Esto. Pues bueno. Puede. Guardar 145 toneladas. Así que por ese lado. Perfecto. Bien. Necesitamos. Transportarle madera. Madera. Se me había ocurrido. Montar aquí un tinglao. De madera. Para poner un tren. Y así. De aquí. Sacar madera. Que lo podemos guardar aquí. Y. Claro. Así un tren. Que venga. Y haga ese recorrido para acá. ¿Vale? Con lo cual. Necesitaríamos. Esta vía. Pues. En desdoblarla. En algún punto. Pues justo después del puente. ¿Vale? Enviarla por aquí. Si bien digo del puente. Enviarla por aquí. Hacerla venir por algún punto. Por ejemplo por aquí. Después. Hacerla pasar por aquí. Que puede pasar. ¿No? Entiendo. Por aquí abajo. Y dejarla más o menos por aquí. ¿Vale? En este punto intermedio. Y luego. A partir de aquí. Pues. Que se almacenen los áridos. Y todo lo demás. ¿No? Así que. Necesitaríamos. Una estación de carga y descarga. Estamos haciendo aquí una liada. De tres pares de cojones. Pero bueno. Para cargar. Estación de carga de áridos. Áridos no. Estación. Graneles no. Gasolinera. Conexión eléctrica. Ferrocarril. No. Yo lo que quiero es una darsena. Pero no de pasajeros. Estación de mercancías. Madera y demás. Vale. Esto lo vamos a poner aquí. Por ejemplo. Y luego. Un punto intermedio entre cada lado. ¿Vale? A ver. Esto lo dejamos aquí. Y luego por carretera. Unimos. O unificamos. El resto de cosas. Vale. Ya sé que me vais a matar. Y muchos me vais a decir. Pero ¿por qué no haces? Con construcción propia. Es que todavía no tenemos todo lo necesario. ¿Vale? Lo iremos haciendo. Y lo iremos poniendo. ¿Vale? Pero es que ahora mismo no tenemos. ¿Vale? A ver. Necesitamos. Almacenes. No. No. Al de áridos no. No. Esto no me interesa. ¿Dónde carajos está? A granel. Silo de cemento. No. Claro. Aquí necesitamos un silo. Vamos a ver. Necesitamos un silo. Que guarde esto. Aquí por ejemplo. Yo creo que sería un buen sitio. Para que guarde. Mercancías. ¿Vale? Entiendo que. Porque tenemos que traer grano. Tenemos que traer tablas. Así que un silo por aquí. Por ejemplo. Creo que podría ser una muy buena opción. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo. ¿Vale? Y ahora un almacén. Normal y corriente. Claro. El almacén normal y corriente. Espérate que lo encuentre. Que esto será otra. Bromita. De esto. Almacén. Almacén. Hmm. Silo de cemento. No. Líquidos tampoco. Almacén. Aquí está. Ah. Mira. Claro. Esto. Ah. Espérate. Claro. Qué tonto soy. No. Vamos a ver. Bah. Qué torpe que soy, chicos. Qué tontito que soy. Ala. A tirar dinero. Verdad. Es que me cago en la mar. Esto lo podríamos poner así. Por ejemplo. O igual. Esto podríamos. No. Vamos a hacerlo así. De esta forma. ¿Vale? Para que esté todo interconectado. Entiendo. Entiendo. Quiero entender. El edificio está en llamas hostias. Vamos a ver. ¿Tenemos bomberos en algún lado? Sí, sí. Tenemos bomberos. Creo que lo puse en todas las ciudades. Pero bueno. Mira cómo sale la peña. Ui, 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 ui. Venga. Perfecto. Incendio. Sufocado. Bien. Very good. Very good. Very good. Ahí, chicos. Vale. Quiero entender. Que si yo pongo esto aquí. Luego lo cogerá. ¿Vale? Si necesita de esto. ¿Vale? Entiendo. Quiero entender, chicos. Que me lo hará así. El juego. Si no. Lo vamos a dejar un poquito separado. Y si no. Pues lo destruimos. Y lo volvemos a construir. Por mongolo. ¿Vale? Pero bueno. A ver. Mejor. Igual así. Y así la carretera sale de aquí. No. Yo quiero que vengas ahí. Eso es lo que yo te quiero. Vamos a dejarle un pequeño hueco. ¿Vale? Ahí. Claro. ¿Qué ocurre? Que no solo almacenamos cultivos. ¿Vale? Sino también esto. Que almacenará. Vamos a hacerlo en lo pequeño. ¿Vale? Que almacenará pues esto. Esto lo podemos poner de esta forma. No tiene vías. Así que. Mira. Esto lo podemos poner así. O quizás aquí. Y así usamos esa otra carretera. Y ya está. Así. Yo creo que así puede quedar perfecto. Bien. Lo unimos por carretero. Venga. Así. Por ejemplo. Ya sé que esto quizás no haría falta. ¿Vale? Pero bueno. Ya que estamos. Lo ponemos así. Esto. Así. Esto. Hasta aquí. Por ejemplo. Yo creo que es un buen sitio. Esto lo unificamos. Si nos deja. Bueno. Pues así mismo. Esto. Así. Esto. Por supuesto. Así. Esto. Vaya por Dios. Hemos justo ido donde estaba el poste de la U. Bueno. Pues es lo que hay. Pues a la carretera de esta forma, chicos. ¿Eh? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Esto aquí. Eh... Aquí, por ejemplo. Esto así. Y esto así, por ejemplo. Y esto así. Vale. Pues más o menos, ¿no? Bien. Claro. Esto. Porque luego por aquí esta vía se unirá a esto de aquí. Vamos a ver. Vías de omigón y vías de madera. Lo que pasa de madera, pues... Aquí podríamos poner un tren diésel con uno de estos. Pero habría que sacarlo de aquí. Hombre. A ver. Podemos sacar la tubería y todo eso. La pasamos por algún lado. Por aquí, por ejemplo. Por aquí, por algún sitio donde podamos. Tegatruqui, truqui, truqui. Y podríamos poner... Una estación diésel. Lo que pasa, prefiero que sea todo eléctrico. Es que si no, tendríamos que plantar aquí una cochera. Que también podríamos ponerla. Para que el tren... Claro, es que hasta aquí no podemos. Porque todavía no llega ningún tren, ¿vale? Que nos envíe combustible a este lado. Pero bueno. A ver. Que si no, luego me pierdo, chicos. Vamos a ir haciendo por aquí, ¿vale? Esto así. Esto, obviamente. Lo enganchamos aquí. Y aquí montaremos nuestra industria de la madera. Campamento maderero. Perfecto. Mira tú que bien. Esto lo haremos que termine por aquí. ¿Eh? Mira. Aquí. Perfecto. A tomar por saco. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Este es el depósito de trenes. La madera se guarda aquí, ¿no? La almacén. Exacto. Vamos a ver. Carretera. ¿Por dónde lo tiene? Por aquí. Perfecto. Me gusta. Vaya por el amor de dos. Ya la tenemos aquí liada. Hmm. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Vamos a ver. Vamos a ver. Si ponemos estación de áridos. A ver. Esto es almacén abierto. Vamos a ver. Esto creo que... Ahora para ver si lo encuentro. Plataforma. Almacén de áridos. Estación. Áridos. Almacén abierto. Pequeño. No. Este es de los grandes. Medianos. Perdón. Si lo ponemos en este lado... Claro. No podemos pasar la vía. Y no podemos conectar. Vale. Entonces tenemos por aquí un problemoide. A ver. Vamos a quitar un momento la vía. Vale. Es un putadón. Pero es lo que hay, chicos. No. Esto. Uf. Casi me llevo el edificio por delante. Vamos a hacer... ¿Por qué no me deja? Pregunto, eh. A ver. Otra. Infraestructura en marcha. Vamos a ver. Vamos a tirarlo así. Así. Y aquí. Vale. Vamos a ver. Si ahora esto... Otra infraestructura. Infraestructura en marcha. Pero ¿por qué me ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué, eh? Si yo hago esto... ¿Por qué carajos? Esto no me lo hace. Pregunto desde mi más sincera... ¿Eh? Preocupazo. Porque claro. Aquí ahora ya no le podemos meter al tren. Y esto solo tiene una entrada de carretera. Que también dices tú... Pues vale. A ver. Y si lo hacemos... Y si lo hacemos... Aunque sea... Esto así. Lo enviamos por aquí. A ver si nos dejaría. Claro, pero esto igual sí que... Se necesitarán los camionetos esos. Que te meto. Yo que sé. Es que no lo sé. No entiendo por qué no me deja. Me voy a cagar en todo lo cagable. Pero así sin más. Así sí. Vamos a hacerlo así. A ver. Y esto... Esto es un bug entonces. Entiendo. Esto es un super bug. Si no nos deja hacer esto... ¿Qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo me lo como esto? Igual uno pequeño. En vez de uno grande. Me voy a cagar en todo lo cagable. Chicos. Vamos a eliminarlo. A tomar por culo. Así sin más. Venga. Que se destruya. Vamos. Que sí. Que sí así. Vamos a ver. Claro, pero este... No tiene estación. Pues mira. ¿Sabes lo que te digo? Que den pomada a la estación ferroviaria. ¿Vale? Ah, pero claro. Esto está orientado... Bueno, está orientado. Entre comillas. Que podemos hacer luego un pequeño cambio. O sea que no hay mayor problema. Así. Venga. Pues así se queda. Esto lo hacemos aquí. Así. Y así. Vamos a ver. Vamos a tirar vía. Coño. La electrificada. Esto lo hacemos pasar por aquí. Esto lo hacemos pasar por aquí. Esto lo hacemos pasar así. Y ahora esto. Pues lo mandamos a tomar por Saken. Así. Y ahora es directamente. Así. Y así. Vale. Bueno. Pues así se ha quedado. Un poco más chungo. Sí. Pero bueno. Madera. Bueno. No está mal. Podemos almacenar bastante cantidad. Bien. Me gusta así. Vale. Chicos. Vale. Menos mal. Menos mal. Tenemos esto por aquí. No hay agua potable. El edificio sin electricidad. Y no tiene agua potable. Vamos a ver. Cómo tenemos todo este tinglao. Del agua. Vale. Aquí tenemos bombas. Así que sacaremos esta. Aquí pondremos un divisor también de bomba. Vale. Vamos a ver dónde está. Pequeña estación. Pozo de agua. Aquí interruptor. General. Vale. Por aquí le va a entrar. El agua. El watcher. Hasta aquí. Perfecto. Tiramos la tubería. De aquí. Aquí. Con cuidado. Para que no se nos rompa. Y esto. Estación de carga. No. Pozo no. Subestación de agua. Le hacemos que venga por aquí. Y ya tendrá agua. A ver. Aquí. Perfecto. Tiramos por aquí. Y ya está. Menos mal que esto sí que lo teníamos más o menos. ¿Vale? Bien gestionado. Entre comillas. Tampoco me voy a tirar aquí más flores que la hostia. Pero bueno. ¿Eh? Vamos a ver. La electricity. Ahora esto no tiene electricity. Pero bueno. Vamos a ver. Electricidad. Necesitamos poner esto. Lo vamos a poner aquí. Y me da igual. Que se incendie o que se deje incendiar. Sinceramente. Vamos a quitar estos cables. Esto y esto. Para que no sea un giro muy bestia. Esto así. Y ahora esto. Tenemos que poner otro aquí. Por ejemplo. Así mismamente. Así. Vale. Vamos a ver. Entonces esto. Tenemos que hacerlo que pase por aquí. ¿Vale? Para que no tropiece. Bueno. Tropieza. Así que. Vamos a ver. Igual es mejor. Decirle a esto así. Decirle esto así. Y esto así. Porque. Claro. Lo de este juego. A veces. Es como para darle de hostias. Hasta en el carnet de identidad. ¿Vale? Pero bueno. Así. Perfecto. Venga. Que se vaya construyendo. Y bueno. Pues ya veis que vamos teniendo dinero. Vamos a ver esto cómo está. Vale. No hay trabajadores ni camiones. Necesitamos comprar camiones. Vamos a ver. Madera. Entiendo. Ocho toneladas de madera. ¿Esto qué es? Plataforma. Y catorce. Vale. Pues uno. Camión de truncos. Plataforma. Camión de truncos. Plataforma. Camión de truncos. Plataforma. Pues vale. Entonces entiendo que con esto. Me valdrá. ¿No? Claro. Esto lo cortarán gente amablemente. Vale. Vamos a parar esto. Y nos lo traerá de aquí hasta aquí. Luego con un camión. Pues podemos. Digo yo. Vale. Pues entonces. Tenemos que cortar temporalmente. Borrar carretera. Este trámito. Este trámito. Este trámito. Y este trámito. Y vamos a ponerle aquí una pequeña parada. Y. ¿Qué es lo que vamos a traer por aquí? Pues un minibus. Tampoco vamos a poner mucha más gaita. ¿No? Un minibus. Porque esto al final. Le dicta cuatro trabajadores mal contados. ¿Vale? Pues vamos a comprar un minibus. A ver. ¿Dónde está lo de la compra? Aquí. Y luego esto. Pues bueno. Lo iremos. Lo veremos a ver. A ver. Un minibus. Oh mira este. 80. Pues este. Mira. Que es azulito. Perfecto. Vamos a ver. Le decimos que venga aquí. Coja trabajadores. Por supuesto. ¿Vale? No faltaría más. Y de aquí. Que pare aquí. Y que deje trabajadores. Ahí. Venga. ¿No queréis trabajos no cualificados? Pues hala. A descualificaros. Vale. Y esto. Pues como tenemos por aquí camiones. Estos creo que pueden llevar tronquitos. Pues va a ser que no. Me cago en la mar. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a vender alguno de estos. Vamos a vender vehículo. Sí. Vendemos. Sí. Y vendemos. Vamos a dejar dos frigoríficos. Y dos de estos. Y vamos a comprar. De momento compraremos. Vamos a ver. Espérate un momentito. Esto no le puedo decir que lo deje. Que lo lleve para allá. Estos camiones. No. Verdad. Madero. Claro. Pero no lo pueden dejar aquí. Vale. Pues vamos a ver. Entonces tendremos que comprar algún que otro camión. Definitivamente. Venga. Vamos a comprar. ¿Esto qué sería? ¿Es embeleadora? No. Refrigerador. Escaladora. Niveladora. Cerrado. Camión de troncos. Esto va a 65. Pero pilla buenas. ¿Esto a cuánto va? A 60. Y son 12 toneladas. Claro. Yo creo que vaya a una velocidad más o menos decente. Mira. Por ejemplo este. ¿Este a cuánto va? A 88. Este. Vale. Compramos. 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 Compramos uno o dos. Quizás dos. Venga. Vamos a comprar dos. Le vamos a decir. Que se venga para acá. Que haga una carga completa de tronquitos. Y que lo descargue. Descarga completa. De tronquitos. Y que se lo copie a su hermano. Este de aquí. Perfecto. Start. 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 Y start. Muy bien. Vale. Ya la gente. Anda mira. Ya empezó a venir gente. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Estos tronqueros. Pues supongo que hasta que no le carguen toda la madera. Digo yo. No sé muy bien cómo irá. Cantidad de madera en el bosque. Troncos listos para el transporte. 183 toneladas. Uf. Vale. Está llegando ya unos tiempos muy interesantes chicos. En noviembre tendremos que crear nuestra primera granja para el transporte de grano. ¿Vale? Porque obviamente ahora mismo esto. Vale. Tenemos aquí un montón. Esto está muy bien. ¿Vale? La madera llegará en tren. Y necesitamos grano. Que no tenemos todavía. ¿Vale? Sí. Podemos tráselo desde aquí. ¿Vale? Si queremos. ¿Vale? De momento esto está produciendo. Pero no quiero robarle. Quizás de estos. Porque esto está parado. Porque se consume muy poquito. ¿Vale? El consumo la verdad es que sí. Que es verdad que esto se suele quedar bastante petaite. Pero bueno. Pero bueno. De momento. Le vamos a hacer una granja. Una granja de Playmobil. Y como esto va así y asado. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la granja por aquí. Y tiramos todo esto. Un buen tocho. ¿Vale? Tenemos que quitar esta curva mal montada. A ver. Esto lo ponemos así. Lo más recto posible. Esto ya lo ponemos por aquí. Ahí. Bien. Momente. Venga. Pues vamos para allá. Necesitamos una granja. ¿Qué va a ser? Una granja grande. ¿Vale? Sin más. No queremos menos. Que esto. ¿Vale? Lo montamos. A ver si. Así. Bien puesto. Perfecto. Claro. Estaría bien. Que se pudiese haber conectado. Para el otro lado. Pero bueno. Lo haremos vía camiones. ¿Vale? No hay otra. No queda otra. No hay otra. No queda otra. ¿Vale? Esto igual lo vamos a dejar un poquito de hueco. ¿Sabéis por qué? Porque esta vía. Igual luego la sacamos hacia abajo. ¿Vale? A ver. Que luego igual. En portacontenedores se puede poner. ¿Vale? Ojo. Cuidado. Que eso. Tampoco lo sé. ¿Vale? Pero bueno. Esto lo vamos a poner así. Vamos a poner por aquí una carreterita. ¿Vale? Así de esta forma. Perfecto. Y así vamos dividiendo. Aquí obviamente no. No se puede poner. Tendría que haber. Quizás. Podemos luego modificar un poco el trazado. Para que la curva sea un poco más cerrada. Y venga así en recto. ¿Vale? De momento. Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Y es mantener más o menos así. ¿Vale? Esto lo vamos poniendo, por ejemplo, así. ¿Vale? Como esto va a venir para acá y lo voy a meter aquí. Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora qué necesitamos? Pues unos cuantos campos. ¿Eh? Pero de los grandes. Así. Para que no me digan nada nasty. Y lo vamos a poner mirando para este lado. Vamos a ver. Así. Campo grande. Ande o no ande. ¿Vale? Campo grande. Vamos a retirarlo un poquito. Así. Y otro por aquí. Perfecto. Vale. Estos son medianos. Estos son grandes. ¿De cuántos son? 4,80. Ah, no. Estos son grandes también, entonces. Vale. Necesitamos más hectáreas. No pasa nada. Esto lo ponemos así. Esto lo unificamos aquí. Esto lo unificamos aquí. Perfecto. Necesitamos más hectáreas. Pues se ponen más hectáreas. No hay problema. Ya veis, truco. Incluso. Vamos a ver. No. Esto no quiero molestar aquí. Así que a ver cómo lo podemos poner. Ay, perdón. Chicos. Vale. Silos. Silos. De almacenamiento. Ostras, mira. Todo bien. Se podría poner. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí un silo. Aquí, por ejemplo. No quiero que se conecte con nada. Aquí ponemos un silo. Quizás mirando a la carretera. No. Igual mirando así. Igual mirando así. Y ponemos una carretera por arriba. Vale. Podemos poner esto aquí, por ejemplo. Un silo. Y él. Entonces. Tenemos que poner una estación de montacargas. No, pero no quiero esto. Quiero esto, pero no quiero que esto lo ponga así. A ver. Así. Y así. Eso sí. Menos mal que no está esto. Ahí. Aquí pondremos otro. Vale. Perfecto. Luego aquí pondremos otro para meter otro silo. Por aquí. A ver. Carretera y manta. Vale. Así. Y ahora ponemos otro silo. Silo, silo, silofón. Y esto lo ponemos para este lado. Y así está esto guapamente. Lo ponemos así quizás. Un poquito. Para dejar un hueco. Aquí. Yo creo que es un buen sitio. Esto podemos dejarlo quizás aquí. Claro, es que quiero dejar silos. Lo que no sé. Bueno, vamos a dejarlo de momento así. ¿Vale? Porque no sé cuánto podrá. ¿Vale? Con ello. Esto lo ponemos aquí. Y aquí ya sí que sí. Ponemos lo de la estación de carga. A nuestros queridos amigos. ¿Vale? Esto lo ponemos aquí. Vale. Quitamos esto. Y este otro lo ponemos aquí. A ver. Ahí. Perfecto. Ahora todo esto lo unimos obviamente por carretera. ¿No nos dejará? No nos deja, ¿verdad? Me cago en la mano. Bueno, no pasa nada. Destruimos este que todavía no se ha empezado a construir. Vale. Destruimos esto. Y ahora el silo lo ponemos un poquito más abajo y ya está. No hay mayor problema. Llave estruz. ¿No? Imposible construir cerca de... A ver. Ahí. Vale. Ahora sí. Perfecto. Vale. 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 Entonces esto. No. Bueno. Quedaría bien. Así que lo vamos a poner así. Esto. Así. Hasta aquí. Esto. Aquí. Esto. Aquí. Y ahora ponemos aquí. Pues otro. Otro de estos. Grandes. Porque para este lado no nos cabe. ¿Vale? Así que ponemos otro grande aquí. Y ya está. Y todo el terreno ocupado. ¿Vale? Perfecto, chicos. Perfecto. Nos estamos quedando... Nos hemos quedado sin pasta. No pasa nada. No pasa nada. Ya veis que más o menos esto va tirando millas. ¿Vale? Bien. Esto ya va funcionando, chicos. Esto ya va funcionando. Muy bien. Eso me gusta, chicos. Eso me encanta. Me gusta. Y... Y mola que te cagas. Vale. Esto está casi, casi, casi. Pues ahora según vayan viniendo los vehículos. Vayamos pagando pasta. Luego, obviamente, el siguiente capítulo dejaremos que pase todo el invierno. ¿Vale? Que se coseche. Así que conseguimos algo de pasta. ¿Vale? Sin ningún problema. Y ya cuando empecemos a recuperar pasta, ya llegue la cosecha y la recolecta. ¿Vale? Y todo esté aquí. Pues ya podemos empezar a enviar las cosas. ¿Vale? Compramos un tren y demás. Y así por lo menos tenemos dinerito. Contante y sonante. Ahí va. Cargando betune. Y también combustible. Chicos. Madre mía. Madre mía. Claro. Lo bueno que tenemos con esto es que en un momento dado dejaremos el transporte de tanto camión. ¿Vale? Tanto camión. Tanto camión. Que no mola. Y luego lo bueno. Porque luego de aquí cogemos comida y se lo vamos enviando aquí. ¿Vale? Así que por ese lado tendríamos también otra cosa interesante. ¿Vale? O sea que tela, chicos. Tela. Quizás la carne no. Porque sí que es verdad que la carne tarda más en vender. Con poner un par de camiones lo tendríamos muy, muy cubierto. Ya veis que la carne básicamente no importamos prácticamente nada. ¿Vale? Cuatro. De vez en cuando. Con lo cual para este sitio pues un par de camiones y están en circulación todo el rato y ya está. Habría mayor problema. ¿Vale? Pero bueno. Y si no montamos aquí una de estas de ultracongelados y ya está. Esto entiendo que esta estación permitirá esas cosas. No permite. Esto tampoco. Ah. Pues igual no se puede refrigerado. En teoría sí, ¿no? Pero claro. Esto igual va por contenedores refrigerados. Que también puede ser, ¿eh? Ojo cuidado. Que vienen curvas. Pero bueno. En fin. En fin. Venga. A ver si viene. Ahí está el tren. Perfecto, chicos. Perfecto. Así que. Pues nada. Ahora en cuanto. En cuanto. Llegue el tren. Dejamos ya la partidita. ¿Vale? Chicos. Y yo creo que más o menos. Lo estamos. Yo creo, ¿eh? Chicos. Que los estamos haciendo. Un buen, buen trabajo. ¿No? Yo creo. Poco a poco. Es que además. No consume mucho. No va a consumir mucho la. La esta. ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. No va a consumir mucho. Entiendo yo. Mira. 19%. Vale. No va a consumir mucho. Esto. Realmente cultivos poco. Con un vagón de cada. ¿Vale? No sé las toneladas que podría llevar. El de cultivos. Luego eso es mirarlo. ¿Vale? Bueno. Pues mira. Ya se ha completado. Perfecto, chicos. Perfecto. Vale. Entonces necesitaríamos. Obviamente. Vamos a ver. Le entra agua. No hay. No hay caminos cerrados. Demasiado tarde. Edificios sin electricidad. ¿Cómo que edificios sin electricidad? ¿No te llega el este? Me cago en la mano. Pues igual lo pongo aquí en medio. Y así te llegará, ¿no? Entiendo. Vamos a ver. ¿Dónde le podría llegar? Vamos a buscarlo. El este. Si lo ponemos aquí. Mira. Si lo ponemos aquí. Le llega al buen hombre. Así que. Lo vamos a poner aquí. Esto. Eliminamos todo este cableado. Así. Y ahora tiramos el cable. De aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Un edificio en llamas. Ostras. 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 Bueno. Tenemos bomberos en todos lados. Ya también en invierno. Es cojonudo. Que se te queme un edificio. Pero bueno. Menos mal que tenemos. Un gran cuerpo de bomberos. Chicos. Y nada. Pues. Nada. Lo vamos a ir dejando. ¿Vale? Ya veis nuestro plan de expansión. De todo este tinglao. Ya os digo. Nuestro amigo FD. Nos ha dicho que. Quizás un poco precipitado. Y posiblemente tenga razón. Y le está dando la razón. Porque estamos. Perdiendo mucha pasta. Sobre todo por lo que. Él nos comentó. Que hiciésemos. Todas las obras. Con nuestros. Recursos. Pero claro. No tenemos acero. No tenemos ladrillos. Todavía una fábrica de ladrillos. No tenemos prácticamente. Ninguna empresa. Que nos suministre. Cuando lo tengamos. Que esa será el siguiente paso. ¿Vale? Cuando terminemos con la parte de. De petroquímica. ¿Vale? Y ropa. Porque obviamente. Luego la ropa. Una fábrica de ropa. Vendrá por aquí. ¿Vale? Estará por este lado. Para luego poder exportar. ¿Vale? Así que. Pues bueno. Más o menos. Bueno. Igual mejor ponerlo en otro lado. ¿Vale? Pero bueno. Ya buscaremos. Un sitio. ¿Vale? Y luego que los camiones. Lo transporten aquí. Y luego un tren. Se lo lleve. ¿Vale? Aquí cabe ropa. Como si no voy a un mañana. Ya tú sabes. Y nada. Pues. Ya veis. Como es nuestro sistema de expansión. Como queremos hacer nuestro sistema de expansión. Dejadme en comentarios. Esto no necesita agua. ¿En serio? ¿La granja no necesita agua? Pues parece. Es verdad. Parece que no necesita agua. Una granja. Bueno. Pues nada. Ya me dirás tú. En este edificio. ¿Cómo le metemos? Bueno. Yo qué sé. Bueno. Pues si no necesita agua. Ni salida de esto. Vamos a ver. Por casual. Que igual estoy. Yo confundido. En subestación de agua. Pues es verdura. Y la de mierda. Tampoco. Bueno. Pues ahora. Ahí te quedas. Bueno. Claro. Si las puse. Pues para las fábricas y demás. Pero bueno. Pensaba que también esto necesitaba. Aquí tenemos para 1.600 toneladas. O sea que. Perfecto. Yo creo que más o menos esto. No llenaremos los dos. Pero bueno. Por ahí andaremos. Vale. Pues ya os digo. El siguiente capítulo. Será cuando ya empecemos. Vamos a recoger. Vale. Y montaremos un tren. Desde aquí hasta allí. Y veremos a ver. Cómo va todo. Vale chicos. Así que nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.